¿Qué tal amigos del apostadero? Otro año más acá en ExoArmas 2017. Otra vez nos están visitando acá en el stand F14 de Soctim. Les recordamos que somos una empresa argentina que está radicada en Buenos Aires, más precisamente en el barrio porteño de Núñez. Nos dedicamos a diseñar y fabricar remeras, camperas de frisa. A partir del año pasado, ustedes ya los habían visto, este año sumamos más modelos de escudos de PVC o goma, que ya vine con el velcro incluido para poner en los uniformes, en mochilas, en gorras. Y nos caracterizamos por diseñar y fabricar acá en Argentina, tanto los escudos de goma como las remeras, los usos de frisa. Y me había olvidado de los carteles de chapa, que eso lo incorporamos este año. Son carteles de chapa serigrafiada, es decir, la chapa pintada, el diseño pintado, como se hacían antes los carteles. Bueno, muchas gracias nuevamente por visitarnos y espero que mis socios vengan en algún momento y charlen un rato con ustedes. Gracias, amigos del apostadero. Los esperamos el año que viene.